China sigue sorprendiendo al mundo y recientemente anunciaba un hito que hará posible romper los récords de velocidad comercial en trenes de alta velocidad, llamémoslo convencionales. El tren más rápido del mundo que ya está listo para empezar a dar servicio y que podrá operar con pasajeros a la asombrosa velocidad de 400 km hora. El llamado CR450 debe su nombre a esa velocidad alcanzada en pruebas. Un modelo de tren con tecnología punta que ha sido presentado recientemente de forma oficial y que en servicio podrá operar a 400 km por hora, pulverizando el récord que ya ostentaban algunos trenes chinos de 350 km por hora. Los más rápidos del planeta sobre vías sin otras tecnologías como levitación magnética y que le lleva a estar por delante de otros países como Japón y sus míticos trenes bala o en tramos concretos de la red europea. Un modelo de tren que en sus viajes de pruebas entre Tianjin y Pekín ha logrado esas marcas top que le han llevado a acopar titulares en todo el planeta. Tren que ya se supo hace meses batió el récord, ahora confirmado por las autoridades chinas que en 2025 empezará a operar. Velocidad de eso sí que se superó en el pasado en Francia, pero por un tren específicamente adaptado para tal hito, mientras que aquí hablamos de velocidades comerciales. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Este modelo de tren forma parte del Plan Quinquenal de China comprendido entre los años 2021 y 2025 y que aparte de seguir asombrando a propios y extraños con su expansión de la red de alta velocidad e infraestructuras futuristas, abarca también planes para la investigación y el desarrollo de tecnología ferroviaria, capaz de mirar de tú a tú e incluso ganar a los míticos trenes japoneses. Un tren que, como ya nos tienen acostumbrados en esta zona del mundo, asombra también por su espectacular diseño exterior e interior, con algunos detalles más que llamativos en sus salas VIP o la cabina de conducción, aunque también apuesta curiosamente por esa práctica tan criticada en España con el modelo Abril de configurar en la clase turista la distribución de asientos 3 más 2. El CR450 pudo alcanzar durante sus pruebas en la provincia de Fujian, al este de China, la velocidad de 453 km por hora en el puente que cruza la bahía de Minshew, velocidad que aunque no represente un récord mundial en pruebas, sí permitirá lograrlo en velocidad comercial, con esos 400 km hora a los que se quiere operar una vez eche a andar, una velocidad que permitiría, por ejemplo, cubrir la distancia entre Madrid y Barcelona en poco más de una hora y media. El grupo ferroviario destacó que este logro setaba las bases para la creación de este CR450 y presentaba un punto de inflexión crítico para la ejecución misma del proyecto, tren que aspira a reducir el tiempo que se tarda entre Pekín y Shanghai, las dos principales ciudades del país, a la mitad, quedándose en un trayecto de cerca de 2 horas y media y esa velocidad crucero de 400 km por hora, siendo esta la ruta hoy por hoy con la velocidad comercial más alta del mundo, que llega a los 350 km por hora y que contrasta con otras rutas del mundo que presumen de trenes punteros como el Amtrak estadounidense o la ruta recientemente estrenada entre París y Berlín, que usa en parte líneas de alta velocidad y operada con trenes de primera categoría, pero que sin embargo registra un tiempo de viaje de 8 horas. Entre las novedades más relevantes que integrará el CR450 incluyen un freno eléctrico de inducción, un sistema de tracción con imanes permanentes, un control activo de pantógrafo y un disco de freno cerámico, tren que busca ante todo cubrir las rutas más largas del país, especialmente las Pekín-Shangai o la Pekín-Hong Kong y que debería dejarnos no pocas imágenes y vídeos impactantes en los próximos meses. Los siguientes retos del gigante asiático son avanzar en la tecnología Maglev, levitación magnética e incluso el reto más que titánico de seguir dando pasos en la tecnología ya conocida por todos como Hyperloop, trenes de levitación magnética dentro de tubos presurizados y que ha pasado a ser más que famosa por la apuesta de Elon Musk. Si bien China parece ser el único país capaz de implementar esta tecnología algún día, dada su complejidad y alto coste, que a pesar de estar en investigación en Japón desde hace muchos años, no acaba de dar el salto definitivo de ponerse en servicio a velocidades top prometidas de hasta mil kilómetros por hora. Veremos qué noticias nos sigue dejando un país que ya parece futurista en esto de las infraestructuras y el transporte y que cada día parece querer dejar más en pañales si cabe al resto del mundo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.